Tengo un corazón que no va a quedar por ti Y un deseo de las piedras grita a mí Una historia se visita para continuarla contigo Y como un peón no entero a tu favor Y aquí sin cantar estoy conmigo Te daré mi amor y mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!